¡Suscríbete al canal! Absolutamente toda la colección y voy a estar haciendo un playlist sobre eso Así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos Pero los estaré subiendo así poco a poco y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, algún tiempo así Este pues ya los podrás ver a todos ahí Pero bueno, sin más y más, ¡empecemos! Hola mis hermosos y bueno pues hoy vengo con todos mis huskies Y tengo un par de Golden Retrievers también que les voy a estar mostrando Así que bueno pues Y bueno mis hermosos, hoy venimos con el video también de perritos En esta ocasión tengo los que son German Shepherds y tengo Huskies Huskies de hecho tengo un par que son cachorros Así que bueno pues sin más ni más, vamos a empezar Y vamos a empezar con los que tengo que vienen siendo los German Shepherds Que nada más tengo cuatro de estos Y bueno ya después nos vamos con los Huskies Así que bueno pues, ¡empecemos! Y bueno, el primero que tengo para mostrarles es este El modelo de los German Shepherds se me hace tan bonito Está como bien súper tierno, vean eso Me encantan sus orejas así hacia arriba Así como que están alertos siempre Como súper alertas Pero sí, tengo este que es cafecito Tiene un poquito de oscuro acá arriba Así como lo sería un German Shepherds de verdad Y tiene los ojos en rosa con violeta Entonces bueno, tengo este Y tengo este otro, vean este que bonito Este tiene pestañas y tiene sus orejas en color así como Como color cremita Al igual que esta mancha alrededor de su ojo y sus patitas Y bueno pues esta parte de acá Y su nariz la tiene del mismo tono al igual que sus orejas Y tiene sus ojos en dos diferentes tonalidades de verde con puntitos Este está súper lindo Y el siguiente es este Que este se me figura como que está súper tierno Vean, tiene esta mancha casi como si fuera una estrella Y la oreja la tiene del mismo tono al igual que su colita Y bueno, las patitas tienen una, dos de ese color Y las otras al lado las tiene pintadas Si les ven, la tiene como el resto del cuerpo Esta y esta Entonces está súper bonito este Me encantan los detalles que le pusieron a este Y bueno, tiene sus ojos en azul Este está precioso Este me encanta este German Shepherd Se me hace bien bonito Y tengo este otro que este Vean, tiene como Como más detalle Este es blanco como con este color como cafecito Como rojizo, no sé Ni siquiera sé que color es ese Déjenme a veces decir que color creen que es Porque yo no tengo idea Y bueno, tiene en esta parte Tiene como que casi como si se hubiera manchado Como de pintura La manera en que están como cayendo Así como drips Y la cuelga tiene igual Vean, tiene como manchitas así como cayendo Y bueno, en la parte de atrás Tiene este café que tiene acá en el resto de la cara Y en las patitas delanteras Ah bueno, de hecho en las patitas de atrás también Y tiene este color en los ojos Así como un azul Pero un azul muy muy bajito Entonces está súper bonito Y me encanta ese detalle Y así como con piquitos En las orejas Y en la parte de la frente Y sí, esos son Mis German Shepherds Y bueno, pues ahora vamos con todos los huskies que tengo Y voy a empezar por los cachorros Porque tengo Dos cachorros Y ya los demás pues son este Huskies adultos Así que bueno, pues empecemos con los cachorros Y bueno, de cachorros tengo este Vean, este me encanta su Su lengua así toda de fuera Este está muy padre Este es este Yo creo que los cachorros los voy a poner enfrente Porque faltan muchos de los otros Y el siguiente es este Y vean, también tiene su lengua de fuera De hecho son como que del mismo molde Pero así ven Están pintados completamente diferentes Y aparte los ojos Vean, este tiene así como Casi como si fueran olas de mar En azul Y este pues tiene sus ojos así en café Y pues es en color Como violetita con morado Este está bien bonito Y ahora vamos con los Huskies adultos Que tengo Y bueno, el primero es este Este es seguro como los Hachiros Porque vean los ojos Que tiene así como Color como naranjitas Y rojizos Y bueno, tiene así como Un poquito de café en la cabeza Al igual que acá Y el resto del cuerpo es blanco Este me encanta Y vean, este es así Este me gusta mucho Es uno de mis Huskies favoritos De los que tengo Y tengo esta Que se le traigo Esta camisita O chamarrita En Nada más Porque siento que le queda Muy bien Pero vean Su cuerpo es todo así como De este mismo color Y la parte de enfrente La tiene así como Esto de acá Pero sí Este está bien bonito Y este le traigo A esta chamarrita Porque siento que le queda Perfecta Ya que tiene sus orejas En rosa Al mismo tono Pero está bien bonita Y vean Esta tiene su lenguita De fuera Y tiene sus ojos así Muy parecido como esta Así como con olitas Como las de mar En azul Y ahora vamos Con otros más Y luego que los voy a sacar Acá de un lado Porque son varios Así que bueno Acá me estaba tallando Y bueno pues vamos Con este Que este tiene como Como los ojos vean Como caídos Está como que Tengo flojera Y vean Este está como sentado Esos están parados Si alcanzan a ver Este está como sentado Hacia adelante Y pero me gusta muchísimo Tiene como la manchita O sea como todo el frente De la cara De color diferente Al igual que esta parte Y bueno pues este Es en azul Con sus ojos Igual en azul Está muy bonito Y tengo este otro Que es en este mismo modelo También con la lengua de fuera Y también está así Como sentado Hacia enfrente Este es en gris Con blanco Está muy muy padre Y este si ven Tiene como pintado Todo hasta acá En comparación a este Que está pintado solamente De aquí De la parte de enfrente Entonces Se ven completamente diferentes Pero la única diferencia Es eso Como están pintados Entonces eso me gusta mucho Que los hace ver Tan diferentes eso Y tenemos también Este del mismo tipo de modelo Que tiene las patitas Hacia hacia enfrente Es así Y este es como más Como cafecito Con sus ojos Este En rosita Con moradito Yo creo que voy a poner Estos para acá Porque este es como Más parecido a esos Entonces bueno Vamos a poner esos ahí Y vamos con otro mismo Otro de este mismo modelo Que tiene las patitas En frente Y vean Es este Que también tiene los ojos En rosa Con violeta Y este es como Un color como muy Como naranjita Como cafecito Este tan Este me encanta Este se me hace Que está súper súper bonito No sé Se me hace como muy delicado Muy bonito ese Y tengo este otro Y este bueno Pues es así En tonos azules Y este está como También así como Que flojera Como ya me fastidiaste Los ojos mirando hacia arriba Y vean Este tiene como copos de nieve En esta parte de atrás Este está muy bonito Este se me fuera Como muy de navidad Vean Tiene un copo de nieve Acá también Y tiene puntitos En sus orejas Aunque bueno Se me está despintando Pero tiene como Puntitos rosas En sus orejas Ahí está Y tengo este otro Y este es como Un husky más clásico Gris con blanco Está muy muy bonito Este Y tiene Este tiene Toda la cara blanca Y bueno Tiene los ojos Este Así como en azulito Y ahora vamos Con este Que estos ya son Como modelos Como estos de acá Como estos dos Vean Está este Que es blanco Con azul Tiene blanco acá Blanco en las patitas Blanco en esta parte Y bueno Pues es así Está muy bonito Y vean Este tiene como Cejas Está lindo Y el último De mis huskies Es este Y bueno Pues este es todo Cafecito Igual tiene Los ojos En rosa Con morado Si ven Varios de los huskies Tienen los ojos Iguales Así rosa Con morado Veo que Casi todos Tienen azul Con excepción Este Este y este Que los tienen Así como este Y este que los tiene Completamente diferentes Por la mayoría Casi todos los tienen En azul Pero este Está muy muy bonito Vean Es un cafecito Y me encanta Me encanta Es un nariz Así como café Rojizo No sé Está muy lindo Pero sí Estos son Todos mis huskies Y estos de acá Como les digo Son mis German shepherds Y bueno Definitivamente De los German shepherds Mi favorito Es este Y este Aunque bueno De los dos Si tuviera que escoger Creo que escogería este Este me encanta Se me hace tan bonito Y de todos Mis huskies Oh que difícil Porque son un montón Pero creo que De los huskies Este Este me encanta De los huskies Creo que me iría con ese Esos son mis favoritos De estos De los German shepherds Y de los huskies Que tengo Y bueno mis hermosos Eso fue mi colección De LPS De esta ocasión Obviamente no es toda mi colección Es nada más De ese tipo de animal Y ya les dije yo En el video Cuál fue mi favorito De esta sección Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Y déjenme saber Qué animal quieren ver Próximamente En los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso Bye mis hermoso